La Concejalía de Medio Ambiente del Alfaz del Pi, en colaboración con la Generalita Valenciana, ha iniciado una campaña de acondicionamiento y limpieza del arbolado monumental que hay censado en el municipio. Los operarios están realizando sobre todo trabajos de desbroce y poda. En estas imágenes les vemos trabajando en un algarrobo de más de 800 años de longevidad, situado en el Camí de Foyabrey, uno de los árboles incluidos en el catálogo que editó el Ayuntamiento a principios de 2008 y que ahora se va a actualizar. Es un árbol que está más o menos con una longevidad de más de 800 años y de alguna manera aquí hoy hemos empezado una actuación conjuntamente con la Generalita Valenciana para intervenir en el mismo, para preservarlo. Y esto es un poco el comienzo y la continuación de este plan que llevamos de catálogo de árboles monumentales. La actuación de alguna manera tiene que ver un poco para disminuir determinado peso y algún ramaje que está seco. También se está haciendo un apuntalamiento de algunas ramas que puedan tender a desestabilizarse. Y en definitiva lo que pretendemos es con el paso del tiempo es generar una ruta a nivel local para preservar, preservar, sensibilizar y poner en valor todos estos árboles que en definitiva son un poco la huella casi ecológica de lo que somos. La Alfaz del Pi cuenta con un importante patrimonio natural de ejemplares arbóreos de carácter singular, la mayoría en un estado aceptable de conservación. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se trabaja en la creación de una ruta de árboles singulares con el doble objetivo de preservar el entorno y sensibilizar a la ciudadanía. Actualmente hay 35 ejemplares catalogados por su relevancia, aunque no se descarta que esta lista se amplíe.